Las clases, cuando se graban, las grabo y las subo luego a un canal de YouTube, una lista de esas de reproducción. Entonces, a ver lo primero, la parte administrativa es que, bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, tal vez el entorno de mediación virtual, ustedes no lo van a encontrar, ¿verdad? No lo busquen, no lo van a encontrar. Está en revisión, no está habilitado, está oculto, entonces solamente yo lo puedo ver. Inclusive, vea que tiene un nombre que no corresponde, ¿verdad? Dice, bueno, más o menos, ¿verdad? Este entorno es del semestre pasado de un curso de 1004 que yo estaba dando, entonces uno recicla los entornos, pero hay un periodo ahí donde tienen que habilitarlo, tienen que darle que está todo bueno. Entonces, actualmente, si usted lo busca, no lo va a encontrar, porque está oculto. Pero aquí vamos a poner, no sé, las cosas importantes del curso. Ahorita está vacío, ¿verdad? Realmente solamente tienen la carta y el enlace de Zoom que yo les mandé. Este va a ser el mismo enlace para todas las clases. Entonces, bueno, ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, es este. La carta al estudiante, y aquí, pues, yo pongo algunas cosas de interés, ¿verdad? No sé, voy a poner otra vez algunos libros que tenga por ahí, este, las tareas y todo esto lo pongo acá. Entonces, vamos a leer rápidamente la carta a los estudiantes. Entonces, es breve, no sé, en los últimos años como que hay una tendencia a hacer unas cartas larguísimas y, al final de cuentas, yo creo que no hay una ley. Entonces, es una carta, es breve, ¿verdad? Información, información, pues, ya que todos ustedes tienen, ¿verdad? Nos vemos todos los días, es cierto, el miércoles. Todos los días nos vemos a las nueve. Yo creo que hay unos días que son de tres horas y otros que son de dos horas. Pues, ciertamente, tres horas es demasiado tiempo ahora para sentar en la computadora, viendo a alguien hablar para... Entonces, usualmente, todos los días nos vemos a las nueve y a las once, aproximadamente, pues, estaríamos terminando. Y la consulta, pues, la estoy poniendo tentativamente a esta hora, a todos los días. Bueno, aquí no sé si estaríamos todos los días, o al menos de lunes, martes, jueves y viernes, de una a dos, una hora. Bueno, por este mismo, por este mismo enlace, ¿verdad? De Zoom. La consulta. La descripción del curso, ¿verdad? La hice lo más resumida posible que se pueda, ¿verdad? Yo creo que aquí alguien me va a regañar de que no puse nada. Y tienen razón. Este curso, ¿verdad? ¿Qué es este curso? Es un segundo curso de la área general. Y se estudian dos temas, ¿verdad? El tema de subespacios invariantes bajo transformaciones lineales. Ahí entra toda la parte de diagonalización, triangulación, la forma económica de Jordán. Ese tipo de cosas que vamos a estudiar. Es como la... Es como la... De hecho, la mayor parte del curso. Y después tiene otro componente que yo le... Bueno, yo le puse geometría, ¿verdad? Tiene un poco más que ver con el concepto de ángulo recto, ¿verdad? De ortogonalidad. Entonces, tienes como estos dos componentes. Un componente donde se estudian los espacios vectoriales y transformaciones lineales. Y, bueno, el objetivo, básicamente, de este curso es como entender bien cómo representar esas transformaciones de forma que sean útiles para que la información que contengan realmente sea efectiva. Y la otra mitad, pues, es esta parte geométrica. Bueno, aquí hay un pequeño párrafo sobre el creditaje. Pues ahí no se lo leen. El link, aquí pude el link de miración virtual porque no tengo todavía el link de este entorno. Entonces, después lo cambio, pero eso no es relevante. Y los contenidos, pues, esta es la parte más importante que creo que discutamos hoy. Este... Yo lo dividí en cinco temas, ¿verdad? Cinco temas. El primero es un repaso. Entonces, ya son cuatro temas. Y son ocho semanas. Entonces, la idea mía es que cubramos aproximadamente, o sea, si somos demasiado ordenados, pero logramos, este, dos temas por, ¿cómo es? Son ocho semanas y son cuatro temas. Son, entonces, quiero... ¿Cómo es? Quiero que cubramos un... Uy, ¿cómo me cuesta? ¿Por qué me cuesta esto? Son cuatro temas y son ocho semanas. Son... Ah, ¿perdónde? Un tema cada dos semanas. Un tema cada dos semanas, algo así. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué me gustó. Ok, eso. Eso que hay una compañera. Creo que eso es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver que eso en papel no es lo mismo... En la práctica no es lo mismo que en papel, ¿verdad? Porque son temas densos y largos. Y, o sea, aquí hay mucha carne. Tal vez yo no puse todos los... Todos los subítems aquí, ¿verdad? A, B, C, D, F... Ya te voy a llegar hasta la Z. Y no lo hice. Pero, este... Dame un segundo. Venga, salude. Tengo una visitante. Va a estar aquí algunos días acompañándonos en las clases. Venga, salude. Me va a saludar. Venga. Venga, buenos días. Me acabas de despertar. Me acabas de despertar. Me acabas de despertar. ¿Y cómo te llamas? Solcía. Solcía. ¿Cuántos añitos tienes? Sí. ¿Tres? Bueno, chao. Bueno. ¿Qué es esto? Esto es una tapa. Listo. Este... ¿Qué estaba contando? Ah, son temas, pues, bastante densos, en realidad, ¿verdad? Entonces, uno podría decir dos semanas para un... Ocho clases, ¿verdad? Ocho clases serían por tema. ¿Veis bien, verdad? Ocho clases por tema, ¿sí? Ese es el plan, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va. Si ustedes revisan, tal vez, la carta al estudiante de otros semestres, creo que tienen, inclusive, mucho más contenidos. Y, bueno, yo aquí hice un poco de cortar cosas, porque en verano siento que es mucho más retador ver todo el material en tan poco tiempo. Ok, entonces, el primer tema es un repaso de Aja Lineal 1, ¿verdad? De 360. Entonces, ahí también ocupo que ustedes me digan hasta dónde llegaron, ¿verdad? O sea, inclusive, el tema 2, no lo incluí dentro del repaso, este, pues, por su importancia. Este, pero yo creo que al menos hasta el punto C, espero, bueno, ahorita les pregunto, este, hasta el punto C debía ser contenido de Aja Lineal 1. No sé si alguien me corrige o me confirma. ¿Vieron la parte de diagonalización en E360? ¿Vieron? ¿Hasta dónde llegaron? Voy a buscar, de hecho, la carta, vamos a ver el 360. Vamos a ver, vamos a ver el 360. Yo lo busqué en día estos departamentos. 360. Vamos a ver qué sale. Yo lo busqué en día estos inerción, no sé. Descripción. Ah, esto es lo que quería dejar. Esta es la carta de 360 del... Ah, no, entonces digo hace dos años. Déjeme ver. Ah, no, es la mía. Ah, es la mía. Ah, entonces, ¿cuándo fui yo? ¿Cuándo di yo el curso? En el segundo semestre de 2020. Ah, ok, ya sé. Hace un año, más o menos, sí. Ok, veamos esto. Ahorita vemos lo del semestre pasado. Al menos aquí, según esto, sí lo... Bueno, al menos yo no sé si... No recuerdo si lo terminamos, pero sí llegamos por lo menos a diagonalización. Si es un tema de 360, ¿verdad? Busquemos la del semestre pasado. ¿Cómo fue que yo la encontré la pasada? Voy a meterme otra vez aquí. Vamos a borrar esto. Ah, eso me sirve. Aquí está. Dos segundos de mes se lo voy mintiendo. 360. Pero yo ya la he buscado. Ok, esta fue la de Oscar Zamora. Vamos a ver hasta dónde dice, Oscar, que llegó. Determinantes, valores propios, diagonalización de matrices. Ok, entonces, en teoría... Bueno, no sé hasta dónde han llegado, pero en teoría, el tema de diagonalización sí se cubrió el semestre pasado. Alguien que lo haya llevado al curso el semestre pasado me podría confirmar si llegaron hasta ese punto. Ok. No, profe. No llegaron hasta diagonalización de matrices. ¿La parte de valores y vectores es propio, sí? Sí, hasta ahí. Ok, ok. Sí, de aquí a acá es un brinquito, ¿verdad? Es un brinquito. Bueno, no importa. Entonces, la idea mía, que se me hizo, aquí está el 460, la idea mía era empezar más o menos la materia en ese tema. Bueno, acá era parte de valores y vectores propios y diagonalización un poco como parte, como parte del repaso. Entonces, no hay ningún problema. Ese es un tema, pues... Yo diría que esta es la esencia de este curso. Para entender bien el proceso de diagonalización y la forma mecanómica de Jordán y el tema de descomposición primaria, pues... Yo diría que es lo importante de este curso. Este otro tema, producto interno y ortogonialidad. Bueno, de hecho, tal vez les voy a indicar aquí. Aquí yo le puse esta lista. Aquí yo puse algunos, ¿verdad? Yo creo que podría ser que tengamos que meter más, pero no puse todos los... No puse todos los... El desglose, pero son como los temas importantes. Y aquí lo importante, ¿verdad?, que les pongo aquí es que a pesar de que yo los puse como si fuera una lista, no es una lista cronológica, ¿verdad? No es que vamos a ver este tema, después este tema, después este tema, después el que sigue, después el que sigue. Sino que creo que voy a hacer un poco... Voy a ir un poco brincando entre algunos temas, ¿verdad? El capítulo 3 en realidad es un capítulo bastante corto, así como lo escribí. Solo le puse tres... Tres títulos, tres íntimas. Y son temas, pues... Dentro de la gran cantidad de temas que vamos a ver, pues yo diría que son los más sencillos. Entonces, yo pensaba hacer como el repaso, empezar un poco a ver valores propios, brincar a productos internos y normas, ¿verdad? Hay una parte de ortogonalidad que es importante entender antes de entrar a hacer cosas más complicadas. Y, bueno, el capítulo 4 sí se basa en el 3, ¿verdad? Es importante entender bien lo del producto interno para esta clasificación de operadores geométricos, de las rotaciones, relaciones, hermitinianos, rotogonales, etcétera. Y el teorema espectral, pues eso es una de las cerezas en el pastel de 460. Y para terminar, el pequeño, un pequeño... De nuevo, aquí es pequeño, pero no se dejen engañar, pero esto es esto... Uno podría llevar un curso completo, de formas cuadráticas, por ejemplo. Entonces, este capítulo 5, pues aquí les puse como los temas importantes o relevantes, pero es un capítulo bastante denso. Entonces, ese sí lo vamos a ver de último. Y dependiendo del tiempo que tengamos, que nos quede, que nos sobre, que nos vamos a dedicar, pues vamos a ver más temas de formas cuadráticas. Uno podría llevar un curso que se llama formas cuadráticas. Existen libros completos de formas cuadráticas, por ejemplo. Ok, entonces, ese sería como más o menos el desglose un poco esquelético, ¿verdad? Yo creo que aquí faltan cosas, pero esa es como las cosas tal vez más relevantes que sí sea importante que nos llevemos de este curso. Y, bueno, los que ya llegaron el curso conmigo saben que hay dos cosas que me gustan mucho, aparte de la matemática, que es la programación. Y, bueno, no sé exactamente programación, pero, bueno, este paquete de, no sé quiénes de aquí ya lo hayan usado, pero siento que otras cosas que uno debería aprender de un curso ya avanzado, un curso avanzado en matemática, pues es aprender a escribir matemática. y realmente no hay como otra forma de hacerlo. Bueno, hay muchas más formas de hacerlo, pero siento que es sumamente importante, útil, relevante, no sé qué otros adjetivos ponerle, aprender a usar látex. Entonces, este, pues aquí lo pongo para que, este, como para, para darles ese aviso, ¿verdad?, que vamos a intentar, bueno, yo espero, ¿verdad?, que aprovechemos el curso para, para aprender, este, a usar, a usar látex, y, este, otra herramienta, ¿verdad?, que tenemos los que, los que llegaron el curso conmigo saben que, este, pues, bueno, inclusive, ¿verdad?, en actuarial, nadie hace, no van a hacer un análisis, un estudio actuarial a mano, ¿verdad?, en papel y lápiz, ¿verdad?, para algún programa de R o, ¿verdad?, este, algo, ¿verdad?, este, algún programa estadístico, algún programa, ¿verdad?, que les permita, pues, hacer análisis de datos, y, bueno, todas las cosas, en alguna parte tienen que aprenderlas, entonces, yo aprovecho que me gusta y que, pues, que, que más o menos hace un poquito de, de, de programación y lo trato de incluir en el, en el, en el curso, ¿verdad?, este, yo, este semestre pasado fui el, el coordinador de 2004, ¿verdad?, del curso de AEDRA lineal para, para, para aplicado, ¿verdad?, para ingeniería, y, este, sí, tenía, que, yo tuve esa filosofía, ¿verdad?, este, eh, parece, claro, ¿verdad?, que las calculadoras, es como, es como la idea que nos venden, ¿verdad?, la calculadora sirve para sacar la raíz cuadrada de un número y ya, es prohibido usarla para hacer otra cosa, y eso, eso, eso a mí me parece, pues, absurdo, ¿verdad?, este, eh, uno debería aprovechar las herramientas tecnológicas, ¿verdad?, para, para, para su, para su, para su estudio, para su vida en general, general, entonces, eh, bueno, no sé, si ustedes vieron, por ejemplo, el tema de valores directores propios, en el curso pasado, pues, saben que para el cálculo de valores propios, hay que calcular, calcular determinantes, y, y, ¿qué es un determinante? Si no es una función, una función que, este, di, que no calcularon, la calculan, entonces, es, es como, absurdo, alejarse, o, o tener ese estigma, ¿verdad?, de, de prohibición, ante ese tipo de herramientas, ¿verdad?, entonces, muchas cosas, es imposible estudiarlas, o entenderlas, o, ¿verdad?, o hacer ejemplos interesantes, si uno las hace a mano, porque, di, o hay que hacerlas en matices dos por dos, o tres por tres, y, ¿verdad?, ya es, ya es, ya es un, ya es un, ¿verdad?, un estirón ahí, porque a mano, a mano es imposible, es, bueno, es muy difícil hacer ese tipo de cálculos, este, entonces, algo, ¿verdad?, de nuevo, que quiero que tratemos de implementar durante el curso, ¿verdad?, y, ¿cómo lo voy a, cómo, cómo, cómo yo voy a intentar implementarlo?, pues, en las tareas, pues, este, la idea es que el nivel de dificultad también esté asociado a, a la computabilidad, ¿verdad?, a la dificultad de calcular un determinante 5%, ¿verdad?, entonces, ese tipo de cosas, pues, no deberían ser, no deberían ser de mano, sino que deberían de hacerse en algún tipo de, de, de herramienta, ¿verdad?, de programación, en este caso, que nos ayude, entonces, la idea es esa, la idea es, este, aprender, este, a usar ambos, eh, Sage está escrito en un lenguaje muy, muy, este, ¿cómo le digo?, auto, ¿cómo le puedo decir la palabra correcta?, muy, es muy fácil de entender, ¿verdad?, con las, con ideas básicas, entonces, me parece que es bastante didáctico en ese sentido, eh, y hay una forma de integrarlos ambos, ¿verdad?, hay una forma de hacer cálculos, este, en, en látex, ¿verdad?, en su editor usual, este, utilizando, este, de programación, entonces, la idea es que, tal vez, las tareas, haya algún componente, ¿verdad?, obviamente no va a ser completamente toda la tarea programada, pero que tenga algún componente en el cual, este, ese tipo de herramientas les sea de utilidad. Eh, la evaluación, ¿verdad?, que creo que es lo que tal vez más les interesa a la mayoría, este, dada la forma en que está, dada la forma en que estábamos trabajando, ¿verdad?, este, intensivamente, pues pensé que la forma tal vez más, eh, apropiada es, sí, hacerlo todavía más intensivo, ¿verdad?, en vez de tener como tres o dos exámenes que valgan muchísimo, y al final de cuentas, si pierden uno, ya se quedaron, o algo por el estilo, ¿verdad?, la idea es trabajar todo el tiempo, vamos a trabajar todo el tiempo, y entonces lo que voy a hacer es, lo que vamos a hacer es que la evaluación va a consistir de ocho tareas, son ocho semanas de clases, entonces todas las semanas va a haber una tarea, eso los obliga a ustedes y a mí a estar trabajando constantemente, ¿verdad?, esta forma intensiva ya del curso, si uno se duerme, se lo lleva a la corriente, entonces la idea es que estemos, estemos trabajando constantemente, estemos pensando en los problemas constantemente, entregan una tarea, y tienen la que sigue, ¿verdad?, yo creo que no hay otra forma de hacerlo, bueno, hay muchas otras formas de hacerlo, eso no es cierto, hay muchas formas de hacerlo, pero, aprovechando, no sé, me imagino que la mayoría está llevando únicamente este curso, ¿verdad?, tal vez tengan, no sé, tal vez trabajan, pero no están llevando, no están llevando 360 y ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿verdad?, no están llevando los cursos a la vez, pero, creo que eso sería demasiado trabajo para ustedes, entonces, aprovechando que estamos exclusivamente, al menos en la parte de estudio, enfocados en este curso, pues, la idea es que trabajemos constantemente en este curso, entonces, va a haber ocho tareas, las tareas las asigno semanalmente, y para entregarla, pues, tienen ocho días, ¿sabes?, las entrego hoy, y tienen de hoy en ocho, para entregarla, eh, de nuevo, como vamos a tener esta, como vamos a tener esta, este grado de intensidad, este, di, ustedes entregan una tarea y ya tienen que seguir, entonces, aquí pongo que, a lo sumo, voy a recibir tareas con un día de, tardías, ¿verdad?, con una penalización del 25%, entonces, si ustedes sacaron un 100, pero la entregaron tarde, pues, tienen un 75, ¿verdad?, eso tal vez también para obligarlos de alguna forma a no dejar las cosas para el final, ¿verdad?, si hay una situación particular, ¿verdad?, puede ser salud, ¿verdad?, trabajo, etc., pues, podemos coordinarlo, ¿verdad?, una cosa es que usted me diga un propio, esta semana voy a entregar la tarea tarde, porque, ¿verdad?, el problema X, su problema Y, el problema Z, y otra cosa es distinta, que el día después de la tarea, me digan que es que no había empezado y que se lo puede entregar, ¿verdad?, uno puede planear ese tipo de, no estoy tan rígido, pero tampoco, ¿verdad?, quiero que desperdicien el tiempo, entonces, es una evaluación bastante sencilla, ¿verdad?, son muchas tareas, trabajamos continuamente todo el semestre, todo el bimestre, mi idea, ahí ustedes me dicen, tal vez, si, 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 si piensan distinto, o, ¿qué les parece?, es asignar las tareas los días, los días viernes, entonces, el viernes, ya, ya va a ser claro, ¿qué cubrimos durante la semana?, ¿verdad?, ¿qué temas cubrimos?, cubrimos, entonces, el viernes asigna una tarea, que cubra el material de esa semana, entonces, este viernes que sigue, el viernes, no sé qué cae, no importa, este viernes que sigue, asignaría una tarea, unos cinco, seis ejercicios, sobre la materia que cubrimos, hasta ese día, hasta ese viernes, y tendrían hasta el otro viernes, para, para entregarla, este, vean que ahí se va a traslapar, la materia nueva, con la materia de la que están trabajando, era, la próxima semana, el lunes, vamos a empezar otro tema, otra parte, de los contenidos, que no está siendo cubierta en la tarea, esa va a ser cubierta, hasta el otro viernes, entonces, vean que, ese traslapio también siento que va a ser, que es beneficioso, en el sentido de que, pues, ¿verdad?, aprender las cosas en una semana, es brutal, ¿verdad?, uno ocupa tiempo, entonces, la idea es que ustedes, ahora, aprendemos, tema uno, tema dos, de lunes a viernes, ahí apenas, digamos, que eso está ahí, sembrando, está germinando, y durante esa otra semana, pues, tenemos que aprender el tema, este es tema cuatro, pero ustedes en ese tiempo, están repasando, para hacer la tarea, tema uno, tema dos, entonces, hay un traslapio, que también siento que es, que es saludable, ¿verdad?, bueno, esa sería la evaluación, no sé si tienes alguna pregunta, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿está bien?, ¿cómo se llama, ¿cómo se llama la bebé?, se llama Tadita, se llama Tadita, sí, bueno, vale, jugar con Tadita, chau, listo, ok, bueno, ¿no se tiene alguna pregunta, este, sobre la evaluación, o sobre Tadita?, ok, este, aquí les puse nada más, el link, al grupo de Telegram, pues ya creo que ya todos están, entonces no hay ningún problema, y si le dan click, se meten al grupo, ya estoy, ah, bueno, les puse una palmera, para que, por lo menos, sentamos que estamos en verano, entonces, en el chat, todo claro, dice, ok, este, y, ah, bueno, este, la bibliografía, aquí, este es una lista, pues, bastante extensa, yo, voy a confesarle que no conozco todos los libros, a fondo, ¿verdad?, pues, sí los, sí los conozco la mayoría, pero hay algunos, algunos que, los recomiendo, pues, pues son clásicos, pero, esto era mentira, que vamos a leer 20 libros, durante el semestre, el libro que me gustó mucho, este, este de, de Greenleaf, y, Sofía, Sofía Marquez, este, pues son bastante agradables, no los he logrado conseguir, en versión, libro, yo conseguí unos apuntes, como el borrador, por decirlo así, como el borrador, de, de estos libros, que está, está bastante completo, no es tan bonito como el libro, digamos, si ustedes se meten en Amazon, y lo ven, pues, ven que el libro es bastante bien bonito, los apuntes están bastante bien, pero no están tan bonitos, y creo que me voy a, me voy a guiar bastante por, por estos dos, ¿verdad? Son, son los mismos, son los mismos autores, el libro clásico, este, verdad, que se ha utilizado, desde, desde que yo llevé el curso, y posiblemente desde mucho antes, ay, no lo puse, no lo puse, el, ah, no lo puse, igual, lo voy a criticar, verdad, el libro clásico, que se ha utilizado durante mucho tiempo, en estos cursos, el libro 1 y el libro 2, es el Hoffman, y Kunze, que, pues, si es bueno, pero siento que ahora hay muchos, mejores, verdad, no es tan didáctico ese libro, entonces, de hecho no lo puse, al final sí lo quité, qué libro, qué libro usaron ustedes en, en 360, voy a dejar de compartir esta pantalla, como se, ya se me olvidó, como se quitaba así, aquí, qué libro utilizaron ustedes en 360, no, tal vez, ahora, ahora también es, siento yo que no es, no es tan común, la que un profesor use un libro, un solo libro, al menos, pero, este, pero no sé si, no sé si usaron algún tipo de referencia, ay, yo tengo que ir, vamos a ver, yo me acuerdo, profe, el, bueno, Hoffman, verdad, ajá, había uno, Stephen Fried, no sé, no me acuerdo, Friedberg, ¿cómo se llama? ajá, ese, y, este, y el, Asler, el, el, Axler, a mí me gusta, a mí me gusta mucho, y ese lo vamos a utilizar, un poco, en la parte de, en la parte de, de organización, y triangulación, y todo eso, a mí me gusta mucho, este, el Axler, se llama, Álgebra Lineal, bueno, Lidl, Algebra Don't Write, Álgebra Lineal, bien hecha, bien hecha, y, este, ese autor, es famoso, por, eh, por un punto de vista, claro, él tiene, él tiene un artículo, este, que de hecho está basado, el libro, el libro está basado, en el artículo, no sé cuál es el, él tiene un enfoque, eh, que se llama, Abajo, con los determinantes, verdad, este, dice, en, en corto, dice, los determinantes, son una cochinada, y a mí me encanta, ese, ese punto de vista, porque a mí no me gustan, para nada, este, o no me gustan mucho, verdad, eh, entonces, el, el, el libro, este, el, el, Álgebra Lineal, bien hecha, lo bien hecho, es que no usa determinantes, él dice, los determinantes no, no sirven para nada, o sea, bueno, se puede, se puede hacer, se puede hacer, el Álgebra Lineal, sin determinantes, entonces, toda la parte de, diagonalización, no utiliza, los argumentos, de determinantes, el, el teorema, pues no sé, no recuerdo si, bueno, me dijeron que no vieron, no llegaron a la parte, de diagonalización, entonces, supongo que no llegaron a la parte, de, el teorema de Cali-Hamilton, pero, específicamente, dice el teorema de Cali-Hamilton, es un, deshorta la, la demostración, de este teorema, utilizando determinantes, es espantosa, o sea, son páginas de páginas, usted no sabe qué está pasando, usted lee, no entiende, y llega, llega al final del teorema, al final de la demostración, y, verdad, uno queda, uno queda, vino por el techo, eh, y él, él lo hace, en ese libro, bien hecho, verdad, no usa determinantes, usa argumentos, distintos, y la prueba es transparente, se entiende muy bien, la verdad, la verdad que sí se entiende muy bien, vamos a utilizar ese enfoque, en algunas partes del curso, verdad, este, los determinantes sí son, muy útiles, desde el punto de vista, computacional, a pesar, de ser, una función, sumamente, difícil, de calcular, verdad, la complejidad, algorítmica, verdad, o la complejidad del, del método, del determinante, este, crece, este, pues no, no, no quiero decir exponencialmente, porque no, no sé si es el orden de crecimiento, pero, es, es, es muy difícil, desde el punto de vista computacional, calcular determinantes, verdad, con la computadora, la computadora, a la computadora, le cuesta calcular determinantes, entonces, es, es una herramienta, pues, que sí, tiene su utilidad, no la vamos a negar, este, pero, en algunas partes, en especial, en la parte del teorema de Cali-Hamilton, pues, ensucia, completamente, el, el, el terreno, eh, aquí alguien puso, quizás las notas de Bally, yo las notas de Bally, las bajé, pero no las he visto, bueno, Bally, pues, es, es un excelente expositor, entonces, me dicen que son muy buenas, pero no las he visto, ¿qué libro utilizaron, para los que llevaron, los que ya llevaron el curso, ¿qué libro utilizaron, para 460? Yo le he preguntado, Roberto me dijo, el Fritzberg, creo que, el Fritzberg, ¿es un Roberto? Creo que sí, eso, eso, también es un muy, muy libro, este, ok, ¿qué más? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Hay algún tema, de 360, que sienten, que, no lo vieron bien, que les costó, que les gustaría tal vez, repasar, yo puse aquí, yo puse aquí, voy a volver a compartir, la carta, siguiente, este, yo puse aquí, más o menos, los temas, del repaso, del curso, de la línea, este, espacios, espacios vectoriales, independencia lineal, bases, dimensión y coordenadas, es como, es como, es como el tema, de espacios, es todo ese capítulo, ¿verdad? De espacios, vectoriales, luego, este, el tema de transformaciones lineales, y, la matriz asociada, a una transformación lineal, en el caso de, dimensión finita, estos dos, ¿verdad? El tema, el tema, el tema B, es como la, como el, el curso, de álgebra, de álgebra 1, se divide, como la parte, de espacios vectoriales, de formaciones, tiene su, tiene un poco, que de hecho, no recuerdo, también ustedes, ustedes me, me refrescan la memoria, la parte de álgebra matricial, es, es, aquí está, aquí está 360, vamos a ver, 360, álgebra matricial, se ve en, vamos a ver, ok, sí, ok, orden más extraño, ¿verdad? Empezó con espacios vectoriales, con la parte de geometría, vea que aquí está, el producto escalar, ¿verdad? Entonces, los que ya llevaron el curso, al menos con Oscar, ya vieron un poco, esa parte de geometría, que yo les hablaba, de producto escalar, ese es el tema 2, que puse, el tema 3, perdón, que puse aquí, producto interno, o producto escalar, son sinónimos, y ortogonalidad, entonces, los que llevaron el curso con Oscar, también, esta parte, va a ser como un repaso, ¿verdad? El capítulo 3, va a ser un poco de repaso, que esto es lo, esto es como la parte geométrica, de, del curso, ¿verdad? La parte geométrica, de geometría vectorial, por ejemplo, si ustedes, ven el curso, el curso de algebra lineal, para ingeniería, ven, ven todo esto, ¿verdad? Vectores, rectas y planos, producto escalar, todo esto, todo esto se ve, por ejemplo, en un curso de, 1004, ¿verdad? Matrices, matrices, si lo ven, ¿verdad? Si lo, si se ve, este, eso, eso, pues, no creo, o sea, yo, a menos no pensaba yo repasarlo, ¿verdad? Siento que no es, es muy, es muy importante, yo, yo, el curso de algebra lineal, para ingeniería, yo creo que se podría llamar perfectamente, reducción gadociana, ¿verdad? Uno aprende reducción gadociana, y ya aprendió, básicamente, todo lo que es difícil saber, de algebra lineal, este, bueno, no todo ahora, pero mucho, entonces, este, la reducción gadociana, no la puse aquí, en la parte de, de repaso, pero espero que sí sea un tema que, que, que dominen, y que, dime. Yo quiero que me aboque, aboque, el juguete, de madrón, ahora, lo buscamos, mira la mitad, este, el, el tema de, este, la reducción gadociana, no lo puse aquí, pero es, es muy importante, ¿verdad? cuando, cuando uno estudia, espacios vectoriales, transformaciones lineales, ¿verdad? En dimensión finita, básicamente, todos los teoremas, se reducen a, reducción gadociana, entonces, la reducción gadociana, y la parte matricial, está oculta, en, en todo, en todos los, en todos los contenidos, de, este, que involucren, dimensión, dimensión finita, este, este, pues bueno, entonces, entonces, lo que quería, lo que quería ver es así, ¿verdad? Ese, ese, ese tema de, de reducción, está por acá, transformaciones lineales, de nuevo, ¿verdad? ¿verdad que aquí, casi que todo está escrito, en dimensión finita, aunque es, es importante entender, los conceptos también, en, en dimensión, infinita, la parte de polinomios, y determinantes, ok, perfecto, entonces, no sé, alguien, alguien, no sé que, hay algún tema, de esos que le acabo de leer, que están aquí en la carta de 360, o, otros, que, que sientan que, sería bueno repasar, que no, que no creo tan claro, que, que hace falta un poquito de, no, no, yo considero que, bueno, desde, mi punto de vista, y de lo que recuerdo, de 360, yo creo que, en lo que soy así, más, más débil, es con lo de transformaciones, el espacio dual, y lo de, el cambio de base, y, y, por ahí, yo creo que es como la, la, Sí, de hecho, aquí no, aquí no puse el espacio dual, en la parte de repaso, pero sí, tiene razón, que es un tema, es un tema que, verdad, siempre, siempre queda ahí como, como, para qué sirve, verdad, de hecho, yo recuerdo, cuando yo llevé el curso, que, se ve el doble dual, y él me dice, qué diantres, verdad, este, sí tiene razón, la parte de dual, de transformación, este, lo podríamos, lo podríamos meter aquí, tal vez, un poco de repaso, ok, bueno, este, hoy, pues, creo que, que no tiene mucho, ah, bueno, aquí, estos, estos apuntes, que están acá, este, son, te los voy a compartir, es un buen repaso, para todo el curso, de Aries Perennial, esos apuntes, son míos, yo los escribí, el semestre, que inició la pandemia, eso cuando fue, 2000, ah, ok, 2020, sí, fue el primer semestre, 2020, yo ese semestre, estaba dando, el curso de, Álgebra Lineal, para computación, y, di como una clase, y las, y el, di clases el martes, y el miércoles, avisaron que se cerraba la U, y entonces, eh, y empecé a escribir las notas, la palabra, la palabra asincrónico, no existía en ese momento, verdad, entonces, la idea era como que, asignarles lecturas, y, y, entonces, fui escribiendo estos apuntes, están, están todavía, en un formato, di, bastante incompleto, verdad, no lo, no lo he revisado mucho, eh, pero yo, yo lo voy a compartir, este, y nos va a servir un poco, también para, para ese repaso, eh, en cada sección, ven que usted, ven que usted dice, espacios virtuales, y hay una sección, una subsección, que se llama Sage, en subespacios se llama Sage, en experiencia Sage, verdad, hay una, hay una sección, en donde en cada sección, yo les, más o menos les explico, cómo, cómo trabajar, los, los conceptos, que, que se discuten, en esa sección, mediante esta, en este programa, esta herramienta, esta herramienta, este Sage, vamos a usar Sage, aquí en el curso, esa es la idea, esa es mi idea, eso es lo que yo quiero, ahora este, les voy a, dónde está, no, esto es Sage, verdad, bueno, esto se llama Cocalc, este, vamos a ver, proyectos, teaching, ah, bueno, déjenme, déjenme, mostrarles, tal vez esto, este, esto, esto es, vamos, aquí, aquí, yo por ejemplo, en esta plataforma, yo por ejemplo, escribo, posible en LATIC, verdad, entonces la tarea 1, esta es la tarea 1, aquí, 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 aquí se puso miércoles 13 de febrero, pero, creo que los voy a poner, para los viernes, verdad, que es lo que les dije, entonces, es una plataforma bastante completa, pero ustedes pueden trabajar en LATIC, pueden trabajar, este, Python, pueden trabajar, este, este, la tecnología de Linux, de Jupyter, este, yo puedo, uno podría hasta, hasta tener un curso, verdad, como, similar a lo que es, es mea, en virtual, verdad, este, y si, dependiendo, si ustedes tienen, en sus computadoras, no sé, este, instalado R, pueden, pueden utilizar R, verdad, es un worksheet de, de, es muy completo, y la idea sí es, utilizarlo en alguna medida, verdad, por ejemplo, la tarea uno, este, voy a, es un poco más grande, si ustedes ven esta matriz, que está acá, este, si ustedes quisieran, lo vamos a discutir un poco, cuando veamos el repaso, o la parte, diagonalización, la, una de las primeras cosas, que uno hace, cuando quiere diagonalizar, es, calcular, un determinante, bueno, los que han calculado, un determinante en su vida, y ven, que tienen que meter, 33, 96, pues ya, ya ustedes dieron, no, que pereza, pues una forma de hacerlo, no es la única, este, es, utilizar, este, por ejemplo, eh, bueno, de hecho, hay muchísimas herramientas, ahora, ahora, usted podría meter esta matriz, en Wolfram Alpha, y preguntarles, cuál es el determinante, que les interesa, entonces, hay muchísimas herramientas, este, Wolfram Alpha, Matrix Calc, Symbol Lab, no sé cuál, no sé si alguien, si alguien utiliza otra, ¿verdad? Pero existen varios, este, para, para hacer ese tipo de, de, de cálculo, es un cálculo, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo repito, ¿verdad? Cuando ustedes quieren calcular, la raíz cuadrada de un número, pues, ¿quién se pone, al lado, al napis y papel, ¿verdad? Nadie, yo no, no sé ni cómo, bueno, sí sé cómo, pero, eficientemente, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Duraría todo, todo un día, calculando una raíz cuadrada. Entonces, este, sí, ¿verdad? La respuesta es sí, yo espero, que, para poder analizar problemas, digamos, 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 entre comillas, reales, ¿verdad? Que involucran números reales, que no, que no involucran solamente, uno menos uno, cero y cero, ¿verdad? Si lo puedo hacer a mano, necesitamos algún tipo de herramienta, ¿verdad? Cuando ustedes, de nuevo, cuando ustedes vayan a hacer un análisis, un estudio actuarial, ¿verdad? Que ocupan datos, ¿verdad? De hojas, de hojas de cálculo, ¿verdad? No pueden hacer esos cálculos a mano, ¿verdad? No pueden sacar alguna, de deviación estándar a mano, no pueden sacar, este, una varianza a mano, ¿verdad? Las esperanzas, no lo pueden hacer a mano, o sea, sí se puede, pero, ¿quién lo va a hacer a mano? Nadie, porque la cantidad de información, la cantidad de datos, no lo permite, entonces, ¿verdad? En ese sentido, pues sí, yo quisiera que aprovechemos, y aprendamos cómo utilizar, ¿qué le dicen? Cómo utilizar, este, este tipo de herramienta, ¿verdad? Este es particular, no es para, ¿verdad? No es como R, ¿verdad? Pero es una herramienta, que a los matemáticos, y matemáticas, pues, les sirve un montón, este, bueno, inclusive, ¿verdad? Inclusive aquí podríamos hacer cosas de estadística, ¿verdad? Este, 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 este lenguaje, es, tiene, tiene bastantes librerías, y, sí podría, sí podría, obviamente aquí yo no estoy, no me estoy enfocando, a un curso diseñado, para actuarios, porque, bueno, no tengo esa formación, y tampoco sabría muy bien cómo hacerlo, pero, es una herramienta que, si la sabemos utilizar, la podemos, la podríamos, este, aprovechar mejor. Entonces, la respuesta, sí, ¿verdad? A mí sí me gustaría que, que aprendamos, aunque sea un poquito, a usarlo, ¿verdad? Este, este ejercicio, ¿verdad? Que va a ser la primer, uno de los ejercicios de la primer tarea, este, yo les voy a sugerir, cómo hacerlo, este, a, utilizando, el lenguaje, el programa, ¿verdad? porque, a manos, a manos, tiene una tarea, bastante, bastante difícil, por lo menos. Entonces, la respuesta, sí. Bueno, eso, eso quiero, eso espero. Ok, entonces. ¿Pero eso no va a abrir como un tipo curso ahí, en Cocádiz, que uno tiene que matricularse, o no? Ah, no, 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 no lo pensaba hacer así, este, no lo pensaba hacer así, este, no, no, igual, en Measfé virtual, ¿verdad? yo, yo aquí, además, yo en Measfé virtual, pues aquí les voy a, aquí les voy a colocar la tarea, o, este, para este, para esta primera tarea, creo que les voy a mandar un correo, si yo lo compilo, si yo lo compilo, vean lo que va a pasar, voy a compilar esto, si yo lo compilo, vean que la matriz, 33, 96, 48, va a dejar de existir, y qué pasa, no estoy compilando, ah, ahí está, eh, algo pasó aquí, algo, ay, qué pasó, control Z, es el problema de hacer las cosas en vivo, algo me comí, qué dicen, uno, ah, no sé qué dicen, ahí, bueno, el problema de hacer las cosas en vivo, es que pasan este tipo de cosas, ok, vean qué pasa, cuando yo le voy a compilar de nuevo, esa matriz que está ahí, 33, menos 96, menos 48, ah, queda igual, eso no, eso no está bien, hay un error, dice aquí, no, ah, no hay ningún error, vamos a compilar la nueva, entonces, esta matriz va a cambiar, debería cambiar, y también el vector beta gamma 4, vean que la matriz cambió, este, el lambda cambió, entonces, para esta tarea, yo les voy a mandar un correo, a cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes tenga una pregunta distinta, entonces, la idea también es esa, ¿verdad? como, este, pues, hacer un poco personalizado, en cierto sentido, ¿verdad? las tareas, pues, yo, yo, yo les voy a permitir, nada más, algunas tareas, yo les voy a decir, si esta tarea es individual, esta tarea, la pueden hacer en parejas, pueden trabajar, pueden comentar, pero menos esta, la idea es que cada uno la resuelva, y dado que cada uno va a tener una matriz distinta, y una, un vector distinto, etcétera, pues, van a tener respuestas distintas, y la idea es que, deberá que trabajen de forma individual, entonces, para, no, no lo voy a hacer, como mi compañero acaba de subir, ¿verdad? Uno, uno podría hacerlo así, ¿verdad? Aquí, como ustedes ven, yo puedo crear un curso, ¿dónde está? Aquí, bueno, yo puedo crear un curso, parecido a, ¿verdad? A, 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 como tareas, como tareas, así lo hice, algún semestre, yo no sé, voy a buscar aquí, así lo, así lo, así lo he hecho en algunos semestres, parte de 60, pero, no me acuerdo, para, para, en algún, en algún semestre, yo hice un curso, aquí en Cocal, y las tareas y todo, lo manejábamos aquí, pero no, en este semestre no, lo vamos a manejar igual en, 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 en mesión virtual, y, yo les mando, les mando un correo, lo publico en el, en el entorno, pero, pero no lo vamos a manejar así, eh, aquí un mensaje, ah, impresión, ok, perfecto, bueno, vamos a, si no, si no, si no tienen preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues vamos a quedar, voy hasta acá, mañana empezaríamos con ese repaso, que de nuevo, mañana, vamos a ver cómo nos va, este, este, yo puse, la idea es, el cálculo que hicimos es, dos semanas por tema, sin incluir el repaso, entonces la idea es que no, 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 no nos extendamos demasiado a ese repaso, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos, si podemos hacerlo en, en una clase, hacerlo mañana, ya voy, pues tenemos tiempo, pero siento que, como es el primer día, entonces sea bueno, este, separar un poco la parte administrativa, de la materia, entonces, este, quedemos, quedemos hoy hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿Ten? Todo claro, profe. Ok, entonces, nos vemos, nos vemos mañana, igual a las jueves, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!